El 11 de octubre del año 2011 se realizó el V Festival de Identidad Nacional Indígena de Yulwika, que significa Canto del Corazón en castellano. El encuentro se realizó del 11 al 13 de octubre del 2011 en la Plaza de Artes y el Cine Teatro de la Universidad de El Salvador, con actividades como exposición, pintura, puestos de comida, artesanías, conferencias, conversatorios, danza, teatro y jornadas de declamación de poesía denominadas Poetón por la Madre Tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.